Hello, bienvenidos sean a un nuevo vlog, amigos, me da mucho gusto que estén aquí, espero estén muy bien. El día de hoy me los voy a llevar a un lugar super cool, me voy a ir con mi papá, mi hermana y mi perrito Milo. Me tengo que poner muchísimo bloqueador porque hace mucho sol ya, ya está empezando el calorcito. Me puse uno de mis labiales preferidos y blush, porque no puede faltar el blush, aunque sea un plan tranquilito. Ya llegamos al lugar, me encanta este lugar porque está lleno de vegetación, hay mucho pasto y muchos árboles. Aunque había mucho sol, lo padre es que había muchos árboles. En este lugar puedes hacer picnics, en la noche ponen películas, entonces está padre porque puedes ir con amigos, con tu pareja, con tu familia. En esta ocasión yo fui con mi familia y me la pasé padrísimo.